¿Qué onda? Soy Kike. Soy Vic. Soy Rodrigo. Y somos Fox The Kid. Estamos aquí para invitarlos a partir del 27 de junio para escuchar Stoner Love. La pueden encontrar en todas las plataformas, Spotify, Apple Music, YouTube, Deezer, en cualquiera que a ustedes se les ocurra. Estén pendientes de nuestras redes para más sorpresas de la banda. ¡Gracias!